Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado Para no dejar en manos del dolor Mi corazón herido Tengo que olvidar el miedo a este vacío Para no morir de frío Cuando ya no estés conmigo Sabes que siempre se te prepara a ti Pero el mundo da vueltas Si el destino te anda Para siempre No sabré cómo escaparme De las ganas de encontrarte Para siempre No podría acostumbrarme A vivir solo un instante Siempre agradaré No quisiera que lo nuestro terminara Despertar en la mañana Y saber que nos hemos perdido Tú sabes que siempre se te prepara a ti Pero el mundo da vueltas Si el destino te anda Para siempre Para siempre No sabré cómo escaparme De las ganas de encontrarte Para siempre Para siempre Para siempre No sabré cómo escaparme De las ganas de encontrarte 15 minutos Por siempre Marshall ¡Suscríbete al canal! Tengo quecharse al canal ¡Suscríbete al canal! Nómendo y sólo un instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.